Gracias, queridísimo ingeniero Harfuch, me encanta el olor del napalm por las mayas, es frase de buenos días Vietnam, mi querido Paco Hurtado, aquí haciendo referencia, dice el napalm, esta sustancia pues con la que bombardeaban ahí en Vietnam, una especie de combustóleo que prendía y quemaba vivos a los enemigos, páginas terribles de la historia, pero bueno, si una frase, una de las frases más conocidas del cine, halvudense al que hace aquí referencia mi querido Paquito Hurtado, si es de Good Morning Vietnam, mi querido Paquito, era por la película de Apocalipsis Now, gracias mi querido, bueno, ingeniero, perdón por este breve diario, ¿Cómo está usted? Qué gusto recibirlo, qué gusto verlo, qué gusto escucharlo ingeniero en esta semana, digamos la semana mayor del mes patrio, ¿no? Así es, en el mes de patrio, estamos en el mes patrio realmente, ¿no? Es un mes donde este mes debería ser todos los meses, porque debemos ser patriotas siempre y por nuestra patria, pues, dar honestidad, dar todo lo que tengamos de nosotros para que salgamos adelante, ¿no? Pero pues no, no hay tanto, ¿no? Saludos, quiero mandar saludos a mi querido Ángel Pasta, a mi primo, a Mercedes Linares Cuesta, a José de Jesús Padrón, a Lucia Aguilar, a Jorge Medina, a Jens Zelaya, a Gustavo Lira para Fox, a Jorge Pastor Potoski, a Letitia Price, y a Mari Carmen Serra de Monterrey, y a mi hijo, Lalo Carfucci, que anda por acá. Ahora, fíjate, saludos, saludos a todos ellos. Hace 210 años, México inició la lucha por su libertad, con el grito de ¡Viva México! ¡Viva nuestra independencia! ¡Viva los héroes que nos dieron patria! Cada 15 de septiembre, a las 11 de la noche, en todo el país y en algunos estados de la Unión Americana, se conmemora el inicio de la independencia de México, como todos lo sabemos, ¿sí? Pero, ¿qué originó esa lucha? Después de tres siglos de vivir bajo el dominio español, en el que los virreyes y los españoles gozaban de muchos privilegios y riquezas obtenidas por la explotación de los indígenas y los recursos mexicanos, ¿cómo hemos tenido recursos en México, güey? Y se nos van, y se nos fueron muchos recursos que teníamos. Fíjate, varias personas empezaron a organizar la lucha por la independencia de la Nueva España. Este movimiento fue organizado por Ignacio Allende, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, Juan Aldama, el corregidor de Querétaro Miguel Domínguez y su esposa, doña Josefa Ortiz, entre otros personajes. Cuando ya habían establecido una fecha para iniciar la lucha en octubre, el complot fue descubierto y el corregidor Miguel Domínguez fue encarcelado, pero su esposa, doña Josefa Ortiz, encontró la forma de avisar al Dama que habían sido descubiertos, quien rápidamente cabalgó hacia Dolores para prevenir a Hidalgo y Allende de lo sucedido. Así, y para no dar tiempo a ser aprendidos, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo se fue a la parroquia y tocó la campana para reunir al pueblo, informó lo que estaba sucediendo y los invitó a unirse a la lucha, recordándoles las injusticias, maltratos y todo lo que habían hecho los españoles durante tantos años. Al terminar su discurso, pronunció las siguientes palabras que se convirtieron durante muchos años en el mensaje que cada 15 de septiembre se daba durante la conmemoración del grito. Viva la religión católica, viva Fernando VII, viva la patria y viva y reine por siempre en este continente americano, nuestra sagrada patrona, la Santísima Virgen de Guadalupe. Muere el mal gobierno. Eso es lo que oiréis decir de nuestra boca y lo que vosotros deberéis repetir. Un grupo de hombres armados con picos, palas, machetes y cuchillos, encabezados por Hidalgo, empezó la lucha por la independencia de México. Al ejército que formó Hidalgo se le llamó Ejército Insurgente. El ejército fue primero a Totonilco, en donde Hidalgo tomó un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe que se convirtió en ese momento en la bandera del ejército insurgente. Al mismo tiempo, en varios lugares de la entonces Nueva España, se dieron levantamientos en apoyo a la lucha de independencia. Uno de ellos hacia el sur, dirigido por José María Morelos, quien a la muerte de Hidalgo habría de sucederle como el principal caudillo. La lucha que duró 11 años permitió la abolición de la esclavitud, la expedición de las primeras leyes mexicanas y de la Constitución de Apatzingán, que establecía las garantías para los mexicanos. Pero sobre todo, sobre todo se logró la libertad del país para gobernarse, para disponer de utilizar sus riquezas y recursos y el derecho que le otorgó Hidalgo, quien por primera vez llamó patria al territorio mexicano. La idea del grito actual es recordar a los héroes que iniciaron la guerra de independencia, pero cada presidente va acomodando el grito a sus circunstancias. Pasan los presidentes y dicen algo diferente, ¿no? Por ejemplo, Vicente Fox gritó ¡Viva la democracia! Luis Echeverría dijo ¡Vivan los pueblos del tercer mundo! Y cada quien dice algo diferente. Por eso, por eso mañana los mexicanos y mexicanas, que deberían ser nada más los mexicanos, recordemos, digo mexicanos porque ahí entran mexicanos y mexicanas, ¿no? Recordemos con orgullo a nuestros héroes y festejemos con mucho entusiasmo aquel famoso grito que nos llevó a la libertad. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Ingeniero! ¡Claro que sí! ¡Viva ese México! ¡Viva México! ¡Ese México honrado! ¡Claro! ¡Ese México pujante! ¡Ese es el México que hay que ponderar siempre! Independientemente, pues los gobiernos son efímeros, ¿no? ¡Sí! ¡Espero! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo que debemos de poner es justamente ese nacionalismo legítimo, un verdadero patriotismo, no un patrioterismo que nada más consiste en ahí en poner una banderita o un motivo. Hay que hacerlo, claro, pero conscientes de lo que eso significa, ¿no? En género. Por supuesto, sí. Su banderita, ¿no? Su símbolo patrio. Saber que somos patriotas realmente, ¿no? Que tenemos la sangre mexicana. Y lo que significa hacerlo, ingeniero. Que es ser honrado, que es ser trabajador. Sí, sí. Es ser corresponsable con todos los demás, ¿no? Más allá de, pues, simple y sencillamente defender nuestro punto de vista, que es muy válido, pero claro, hay que hacer lo que sea lo mejor para este país y lo mejor es trabajar y lo mejor es seguir adelante por el bien justamente de nuestro México, querido. Ingeniero, así es, así es, mi querido gorrito. Excelente, ingeniero, excelente. Iniciemos esta semana de patriotas, ¿no? Hagámoslo, 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 cabrones. ¡Ja, ja, 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 ja. Creo que van a hacer pausa esta semana. Nomás el miércoles, mi querida, el mero 16, el mero 16, hacemos una pausa, otra, por razones técnicas y personales, y aprovechando la coyuntura desde luego nada más ese único día mi querida y retomamos y nos vemos el viernes don G desde luego muy bien ingeniero perfecto pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes queridísimos amigos que nos acompañaron en esta emisión y aquí los esperamos el día de mañana queridos amigos aquí los esperamos el mero 15 de septiembre la víspera justamente de un aniversario más de la independencia de nuestro país mi querido César Holanderos así es viva México le mando saludos a César y a Aguascalientes hasta Aguascalientes y a todo el país a mi quetsa ya embajadora de disyuntiva en Suiza desde allá estará gritando en el corazón gracias que es amigos no Jorge transmite aunque andes crudo no hombre si si no me aguantan cuardo jajajajaja o sobrio mejor dicho me di la torre como cuardo si no me voy tan sobrio imagínate menos crudo o credo, o menos credo verdad ingeniero